¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí lo borrachá! ¡Ahí en los contentos de la piedra! Ejernando su creser ¡Piqué! ¡Piqué! ¡Me he puesto a los hijos! ¡Adiós! Voy a hacer esto con el goce Yo, 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 yo Tengo preparado Hoy esta noche suple Suple, suple Suuérdeme a mi chica Me reconoce Me dan siempre por los hijos Suple Suple, 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 suple Se vuelven a mi chica, porque me haces mejor Y todas las dos y ocho en punto, ¿cómo? Sufren amor, se vuelven a mi chica, porque me haces mejor ¡Arriba! 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 Sufren amor, se vuelven a mi chica Y se vuelven a mi chica, porque me haces mejor Sufren amor, se vuelven a mi chica Y se vuelven a mi chica, porque me haces mejor ¡Arriba! 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 Más de estos actores. ¿Estáis preparados para cantar? ¿Estáis ahí los del fondo? ¿Se ve bien todo por ahí? ¿Se escucha bien todo? ¿Quién dice que no? A ver, los del fondo. De la columna a la mitad, para allá. Desde aquel cajero que está aquí, el caballero ese, para allá. ¿Estáis ahí? Levantad la mano. ¿Se escucha todo bien por allí? ¿Sí o no? Me decía que era algo macho que yo no me te juro que no me la podía. ¿Sí o no? Los de mitad de la sala. ¿Se escucha todo bien por ahí? ¿Contentos? No me faltan agudos. A ver, en primera fila. ¿Todo bien? ¡Sí o no! ¿Se escucha de puta madre? Canta 7000, claro. ¿Dónde estabas entonces? ¿Qué? ¿No? ¿Que? ¿Cómo estás? ¿Cuándo? ¿Cómo estás? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! No. ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Arriba vuestro hombre cachotero, a beber y a saltar, y a apoyar si lo dejas! ¡Arriba! Y entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con presencia de camisa y en lugar de sonriso una especie de vuelta. ¿Cómo no imaginar? ¿Cómo no recordar? ¿Hasta apenas tres años? ¿Cómo eras la princesa? ¿De la boca de fresa? ¿Que tenías aún esa forma de hacer pedazo? ¡Ahora sí te vas a levantar no hay mentes nada, es que hay otro peor que prepara a la infinite, ¡eh, eh, eh! ¡Maldito sea gurú! ¿Qué levanto entre tú y yo, Un silencio oscuro De que ya son los años Para decirme que vale No hay cuarenta años Ya no te tengo miedo, nena Pero no puedo Seguirte en tu viaje No hay pacientes Oye, la vida entera Porque tú me pides A tomarte la historia Oh, oh, oh Ahora es demasiado tarde En tu estada Buscando yo, pero Enferar, en tu estada Oh, oh, oh Ahora es demasiado tarde En tu estada Buscando yo, pero Enferar, en tu estada Con que sentraste en todas Las islas de la moda Las flores de la cruzacia ¿Cómo no ibas a verte Envolte a nueva muerte Con la salida de la provincia? ¿Con qué no hay condenar Si somos última parte Todos en tu estada? ¿Con qué no hay condenar? Sigue con tu vida Pero olvida Que te pase la vida Para darte En tu estada Oh, oh, oh Ahora es demasiado tarde Empezar ¡Ay, yo viene a mi gente! Buscando yo, pero Enferar, en tu estada Oh, oh, oh Como bien, bien A ver Ahora es demasiado tarde En tu estada Demasiado, dale Buscando yo, pero Enferar, en tu estada Nosotros, Giro y Ló ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Ahora es demasiado tarde En tu estada Ahora es demasiado tarde que te va Buscando tromperos 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 Soy por eso, pude alquilar un pijadero para montar Y cuando tú me quedas de pillar, en mi coche me tengo que apagar ¡Qué difícil es hacer el amor! ¡Me no sé el camino! ¡Me no sé el camino! Arriba al veo, llegamos desde el desarrollo ¡Arriba al mocho! ¡Woo-ahoo! . Me duele la cara, me duele la guapo Me duele la cara, me duele la guapo Me duele la cara, me duele la guapo Me duele la guapo Mi sonrisa moriré, me casé en donde yo fui Mi prominente mentón, que me va a partir un pelo En el espacio que tuve, contando en el cundible En el tiempo de vivir, y me despiste mollo Mollo, mollo, mollo Música Música Arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Pedro! ¡Ya no pintamos nada! Los siguientes temas para todos los que estés aquí esta noche, una vez más, con Darwin y con la Peritoche, apostando por la música en directo. Gracias. ¡Viva la madre que os parió! ¡Alegría! ¡Muchas gracias! ¡Somos Darwin! ¡Una vez al mes, amigos! ¡Todos vosotros! ¡Sí! ¡Esto ya es un día, sigo en rapa y guasa! ¡Darwin, la Peritoche! ¡Vamos! Ahora sí, parece que ya empiezo a entender, las cosas son las que salen aquí, sabes que están en las que morar y todo lo demás, con esta noche acaba triste, después de mi tiempo de ti, las cosas que vengo a no aprender. ¡Alegría! ¡Esto reconforto que lo sé yo! ¡Esto es por esto a esto! ¡Alegría! 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 ¡Vamos! 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 Si no me hagan nada ¡Siguro! 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 ¡Pegáme en la pelota y no se quiere morir! ¡Algo que me parece! ¡No me hagan el pertenecón! ¡Nunca lo que me asusta es que siempre quiero ¡No me hagan el pertenecón! ¡No me hagan el pertenecón! ¡Para entrar contigo! ¡Ya me quisiera darte siempre un poco más de lo que yo te pido! ¡No me hagan el pertenecón! ¡No me hagan el pertenecón! ¡Siguro! 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 Guillermo Carrero a la guitarra. 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 El siguiente tema, con nuestro permiso para esa banda de alcohólicos, puteros y de lo peor que son los camareros de Aperitoche Se está intentando reinventar la sociedad y poco a poco lo estamos consiguiendo Para esos hijos putas que os ponen las copas, fuerte aplauso para ellos ¡Venga, te corre las colas de aquí! ¡Vamos! Aquí me tiene bien grabado, dando las penas de probar, cantando con su amor Aquí me tiene abandonado, siendo tequila guapita y sacudirme hacia el dolor ¡Arriba! ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has bendido? ¡Abre un poco el corazón! ¡Venga a amarte el corazón! ¡Ven y saca la pelea de este mar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven y saca la pelea de este mar! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¿Dónde estás, gordita? ¿Dónde te has perdido? ¡Abre un poco el corazón! ¡Deja amarte el corazón! ¡Ven y sácame de este año arriba! ¡Allí va, bravo! ¡No estoy clamado! ¡Bien! ¡No estoy querido! ¡Venga esa chica, vosotras! ¡Soy matado y tu mar! ¡Venga esa chica! ¡Venga esa chica, vosotras! ¡A verlos chicos! ¡Aquí lo dieron! ¡Qué! ¡No estoy matado y tu mar! ¡Abríba el tiempo! ¡Deja amarte el corazón! ¡Venga ese corazón! ¡Venga esta chica, vosotras! ¡Venga ese corazón! ¡Venga esa chica! ¡Venga esa chica, vosotras! ¡Venga esa chica, vosotras! En la teca del amor Yo quiero ser tu amor Y tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu paz Guillermo Muy bien Arriba Bien Yo no me he hecho cuenta Vamos por la copa Vamos por la copa Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tu triste, tu triste Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh A ver por aquí atrás 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 Estamos aquí los del final Esto del final Vamos aquí a ver los del final Hay gente aquí ¿Qué pasa con vosotros? Eh Los de delante Vamos a gritar Vamos aquí a fondo Hola a fondo norte Aquí en fondo sur A ver Atentos Vamos a gritar Vamos a entrar Coño Que sábado Joder A mi me viene un buen rollo Y vosotros Todas Vale De acá Para allá Y otros para acá ¿Vale? Esto A ver Primero aquí vosotros ¿Cómo enseñáis? ¿Dónde este lado? Están gritando más aquí ahora No me jodáis No me jodáis Están gritando más aquí ahora A ver Lo de acá para allá ¿Vale? Pero para aquí ¿Qué pasa, macho? Te han puesto las pilas de detrás Vamos Atajo ¿Qué? Oh, oh, oh Aquí Pegándolo juntos Vas arriba Oh, hey Hey Oh, oh, oh ¿Qué? Oh, oh Yeah, yeah Conmigo Aquí me tienes bien clavado Tanto de rapiar Tanto de rapiar Gritando 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 Rico Y me tiene bien borracho Me invito el tequila Más vida Con tu No es como amor Palna Y no espero Ven Volta Quiero En el Te Voy a ser esperado, voy a ir rápido, no puedo, no puedo, no estoy alzado en un bar. ¡Me ha encantado! ¡Has ido a gusto! ¡Soy al Capone! ¡Soy al Capone! ¡Soy al Pino! 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 ¡Soy al Pino ¡Tengo! ¿Quién nos tiró una foto para que salgamos todas las delito chicas? Y luego en el Facebook, no sé de qué se acuerda. La media de luces, Fernando, esas luces que ponen a la puta calle. ¡Esa! ¡Esa ha dejado de la cáliz! ¡Hostiaaa! ¡Qué carayos! ¡La también la del escenario, por favor! La de... la... sí, todas. Pero todas las del escenario. ¡Esa! 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 Me ha costado, eh, Fer. ¡En espacito todo entra, o sea! ¡Sin presa! Con paciencia y con saliva ¡Cállate, cállate! ¡El Elefante de la Visto! ¡Ruís Freya, señores! ¡Vamos! ¡Un aplauso para la Vice Estrella, que le va a tener una foto a todos! ¡Venga, levantad la mano, cabrones! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Que luego salimos en Facebook! ¡Vamos, vamos, vamos arriba, vamos! Para que esté con la mente... ¡Vamos, ya ve! ¡Patata! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ah, pero otro móvil! ¡Qué progresión! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Sí o no! ¡Fuerza, salso para David! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah! ¡Apapar a la bolita que ya quita acá yo! Esa, la más de uno que corta el rollo, que quita el pedo... ¿Los vamos ya o qué? ¿Los vamos ya? ¡Vamos, ya! ¡Cuántos son! ¡Los vamos ya uno! ¡Levantad la mano que no veo nada! ¿Estáis ahí o no? ¡No, no, no! ¡Gracias por Dios! ¡En la raya! ¡Abrío! ¡No sé la católica de la ampia! ¡No sé la espía de la vida! ¡Soy el estóncho de verdad! ¡Y un filo de goya! ¡Y de él! ¡No sé la espía de la vida! ¡Penencia! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡No tengo preparado! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Vamos juntos! ¡Más pecaria! ¡Y un loco más me enseñará! ¡Bastaremos de la mafia! ¡Esparraremos de la patria! ¡Y un Boca! ¡Vamos juntos! ¡Un Busco! ¡Vamos juntos! ¡Toramos de la patria! ¡Vamos! 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 Las chicas, ¿saben las chicas? Preparadlas chicas, ¿eh? Preparadas que hasta ahora van quedando los tres, los tíos de cero, ¿eh? Sí, amigas, sí. Están muy buenas, pero cantan ellos más. Es lo que hago. Y yo me llevo a los que cantan, lo siento. Preparados chicas. Venga, vamos juntos. Vamos juntos. Sí, es muy bonito, que era muy, ay, qué lindo, pero bueno, os pido que te gritéis, te cantéis. Que sí. Sí, pero la gente... La gente se ve puta madre, ¿eh? Este es porque está tomada, no lo pide, ya os ha quedado. Pero, oye, yo, tienes que gritar, o sea, si hay que ping-pig-pig-pig. No, tú no has pingido nunca, ¿eh? Es que suena tenés. Venga, a mí, chicos. Espartanos, ¿estáis ahí? Atentos. Vamos juntos. Es que eso es la hostia, polio, es que eso es la hostia, es que en un puto concierto ganan los tíos, y en este, o sea, están dando por goleada, hostia, échame por arriba, joder, dejadme por la puta, dejadme por la puta, dejadme por la puta, dejadme por la puta. ¡Miren puto para el equipo de los chicos, hostia! Este es, de verdad, en el lunes, no hay poco, de verdad, calla, 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 para un concierto, tío, que están los tíos, imagina la gracia que tiene, ese si te pilla, te pota contra el armario y te saca por cartia. ¡Aperitoche! ¡Vamos juntos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ánimo! ¡Salta! ¡Salta! salta 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 jajajajaj ¡Ruago! Venga va, que tenéis ganas de cantar esta vez no va a ser chicos contra chicos no ya no hay color ya no hay color ya no hay color estamos más roncas ellos no ellos no vamos a hacer un pasillito aquí en medio por favor unos pocos para acá y otros pocos para allá aquí una línea morena para un lado para otro calvo que no te la morena los putos calvos echate pa allá calvo una línea más allá a ver me tengo que bajar ente pa al lado ente pa allá cabrón a ver unos pocos tirando mirándose los autos en plano a la espantana vamos a ver levantate que no te van a quitar el tabulete yo te lo echo pa allá venga ahora a ver un pasillo unos pocos unos pocos pa allá unos pocos pa allá unos pocos pa allá pasillo vamos a ir 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 fuerte aplauso para camarero preparados preparados para levantar unos con otros vamos a ir vamos a ir echate pa allá bueno preparados mirados unos a otros yo me voy a cantar más que tú una polla preparados los de aquí los de aquí oh oh ya está el mini punto por aquí a ver otra vez ¿estáis aquí derecha? me las han pismado me las han pismado aquí mi izquierda puta que pobreza ¿por qué te cruzas? ¿por qué te cruzas? ¿por qué? porque saben que aquí van a ganar ¿no? fuerte aplauso a los chaqueteros que siempre haga un chaquetero venga por aquí sería salta y aquí salta conmigo y aquí aquí y aquí salta y aquí salta conmigo y todo el mundo salta salta conmigo salta salta conmigo y ya nos juntamos todos su 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 saltamos nos tocamos nos vamos nos vamos la cartela y lo sabe lo que quede preparado salta salta conmigo no digo nada no digo nada como es verdad el que empieza a hacer una ronda al otro lado ¿eh? sí sí hay que hacer pero que no fuerzas aquí para la ronda ¿no? vamos a vamos a poner huevo a una y a otra a otro macho vamos allá vamos allá un toscado nos vamos a hacer pa' yo otra una ya va pa' allá ya me voy a la línea a ver hacerme una raya buena no voy a pa' el baño caño la de rojo ponte pa' allá de verdad ¿eh? 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 preparados aquí atentos vamos un, dos, un, dos, tres salta salta conmigo salta salta conmigo salta 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 conmigo salta conmigo salta conmigo salta conmigo salta, 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 salta conmigo Y vamos a sacar esos cuernos a pasear de ese heavy que llevamos dentro. Si empiezas y esto es muy triste, si no te vas a reír, que simplemente despiste. ¡Alega te vivir! No se aplauntó el puticio, pero ya no sé qué decir, me quedo solo de vicios. ¡Alega te vivir! ¡Alega te vivir! Un día, otro trato de carretarón, con mi guás de la ciudad. Un día, un día, un día, un día, un día más final. ¡No me has dado! Un litro de alcohol, corre por mis pernas. No hay ningún problema de alcohol. Lo que me pasa es que estoy en lo que voy a tirar. No te preocupes, estás por mí. No te preocupes, estás por mí. Voy a dejar esta vida. Ya te voy a perseguir. Solo te pido un gran amor. ¡Arriba! ¡Saltá, saltá! ¡No quiero perderlo para poder! ¡Con tu frustración! ¡Que hago un puente! ¡Porque no puedo controlar! ¡Muy conmigo! De un rato de alcohol sobre mi cabeza. ¡Salí de la habitación del hombre! ¡Donde no he visto la noche que te encontró, sí! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, ¡vamos! Porque no temo gato De tu cara de cor Allarán a gritos esta canción Porque no temo gato De tu cara de cor Allarán a gritos esta canción ¿Por qué gets oído Porque yo tengo una banda de rock'n'roll, porque tú tienes tu banda de rock'n'roll. Y esto se llama Darwin. ¡Vámonos! 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 ¡Buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Vámonos! 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 ¿Queréis una más? ¡Sí! Una Seguro 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 ¿Han oído eso de Otra ¿Cómo? Ahora sí que cantáis ¿Qué pasa? ¿No tenéis casa o qué? Me cago en todo Vamos a subirse a cantar con Pedro Que Pedro os deja Yo no, yo soy un ranchero No, yo soy un ranchero No, yo soy un ranchero Muchísimas gracias Amaritoche y Somotano Necesitamos a levantarnos aquí ¡Gracias! Homicestas Taminpants No, tú No, yo soy un ranchero offers Unخرis Todes ¡Suscríbete al canal! 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 No importa lo que yo diga, que tú soy así, que así se quiere, nunca lo que haré. Con vuestro permiso, vamos a ponerle nombre a esta tierra de pedazos de músicos que tocan y forman a la banda de Larue. En primer lugar, pido un fuerte aplauso para el señor José Luis López de Los Teglados. ¡Fuerto aplauso! Aquí atrás, el monstruo de las baquetas, el señor Javier Gómez de la Batería. ¡Dale calla! La bestia parda de las cuerdas gordas, un cabrón pegado a un bajo, el señor Pablo Ruiz. ¡Fuerto aplauso! La bestia parda de las cuerdas, el señor Guillermo Guerrero. ¡Fuerto aplauso para estos chicos! Muchísimas gracias a mi equipo de barqueros y de camareros de Aperitoche, que son una gente de puta madre. ¡Fuerto aplauso para ellos! Gracias a Fernando y a Pedro, que apuestan por la música en directo. ¡Fuerto aplauso para vosotros que sois los coros de Larue en esta noche, el público de Aperitoche. ¡Muchas gracias! ¡Fuerto aplauso para los coros de Larue en esta noche! Preparados para que sepan qué es lo que le espera. Vamos a dejarle ahí el nivel bien alto para que luego él se joda y tenga que haceros cantar más tiempo. ¡Vamos! ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡No se escucha, Pedro, que se escuchen! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Vamos! ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No soy así, casi seguiré! ¡Vamos! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡No soy así, casi seguiré! ¡Nunca cambiaré! Muchísimas gracias a quien le importa la noche Mucha rabia para mi noche, somos aquí Soy así, casi sin él, nunca cambiaré Buenas noches Gracias ¡Qué barbaridad! Muchas gracias chicos, de verdad que sí